Hola, ¿qué tal amigos? Pues ahora les doy un saludo nocturno. Hace rato hicimos un video en la mañana sobre el autismo porque ya ven que les prometí que en esta semana íbamos a hablar del autismo, pero la verdad es que no me pude aguantar las ganas. Yo les voy a confesar, siempre llego a casa por la noche y pues he leído algo en el día o acudo a algún curso o algunas pláticas de psicoanálisis porque como les he dicho, el psicoanálisis es mi pasión, es lo que más me gusta. Y bueno, siempre escucho, leo cosas muy curiosas y se las empiezo a contar a amigos, etc. y me dicen, bueno, pero eso por qué no lo compartes con alguien más. Y entonces, de ahí vino, no aguantarme las ganas y querer platicar con ustedes ahorita, aunque ya sea un poquito tarde, yo siempre les digo que es bueno los ciclos circadianos, tratar de dormir más temprano, pero hoy vamos a romper la regla. Y fíjense que la verdad es que me encantó, no sé si ustedes han escuchado la historia de Tomás Alva Edison, ¿no? Y bueno, Tomás Alva Edison de una u otra manera puede llegar a ser considerado como un genio, pero precisamente hoy estaban contándome una historia al respecto de él sobre una carta, ¿no? que enviaron de su escuela cuando él era pequeño, ¿no? Y entonces resulta que en esta carta se decía o le decían los profesores a su mamá que pues no era posible que a él siguiera en la escuela porque no tenía las capacidades a la par que el resto de los niños dentro del colegio para continuar. Y resulta que su mamá no le muestra la carta y le dice, hijo, dicen que eres una persona muy brillante, que tienes muchas capacidades y que es necesario que sigas aprendiendo aquí en la casa. No son las palabras literales, pero es a lo que se refiere. Y entonces resulta que Tomás Alva Edison tiene una vida diferente porque es creado en su casa por su mamá y demás. Además, a lo que me refiero con esta reflexión no es el hecho de que los niños no vayan a la escuela, ni mucho menos, sino más bien en cómo la forma en que los padres podemos expresar una u otra cosa a nuestros hijos puede cambiar al 100% en su vida. Imaginemos que la mamá de Tomás Alva Edison no se hubiera expresado de esa manera ante él y se hubiera dicho, pues en la escuela dicen que no te pueden aceptar porque no tienes la capacidad para hacerlo. Seguramente, seguramente la forma en la que él actuara o la forma en la que él se llevara o llevara a cabo su vida hubiera sido completamente diferente. Y su madre le dio una oportunidad de vivirse pleno y de tener más oportunidades. Entonces, me encanta esta idea porque siempre decimos hasta dónde puede llegar una persona, ¿no? Y de una u otra manera, la crianza en casa, el papel de los padres es indispensable. Aunque muchas veces decimos que la crianza tiene que ser también por parte de la escuela, pero la crianza en casa es primordial, ¿no? Y no solamente eso, sino la forma en que la madre se expresa ante el hijo, ¿no? Entonces, eso solamente se los dejo como una reflexión porque era algo que lo acabo de ver, lo recordé, lo vi y es indispensable, ¿no? En cómo pequeños detalles de esta magnitud pueden marcar nuestra vida el día de mañana. Les mando un saludo nocturno, espero que duerman bien, que tengan una linda noche y nos vemos mañana con más videitos por aquí. Hasta luego.